¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muri a correr! ¡A guardar el arma! ¡Van a notar! ¡Sobrevive Rush! ¡Sobrevive Quick! ¡Prime! ¡Arranca Muri con la primera! ¡Se lleva Monster por delante! ¡Monster! ¡Qué medio y esto no lo aprovecha el equipo rival! ¡Qué balita de Muri para acabar con Quick! ¡De nuevo ventaja numérica! ¡Le pegan a través! ¡Se queda 80 puntos de vida! ¡Es un 3 para 5 muy complicado! ¡Muri que está siendo diferencial! ¡Solo Muri está siendo el caos junto con DeepMans! ¡DipMans! ¡Qué vaya bala! ¡Le ha puesto también a Jesse! ¡DipMans! ¡Se lleva también a Fitinho! ¡Los están destrozando individualmente! ¡Ya os lo estaba diciendo que este equipo es temido! 7-1 al marcador Alemania nunca perdona Aunque ni siquiera sea Brasil ¡Raske no! ¡Estuvo muy acertado! ¡Tiene ya directamente marcado! ¡Le están buscando por completo! ¡Vamos a ver cómo quiere hacerlo! ¡Apertura rápida buscando el duelo! ¡Tienen que salir del bloqueo! ¡Lo juega bien ahora Yajans en la estructuración de ronda! ¡Cinco jugadores! ¡El bloqueo ya activo! ¡Llega ante de Paraletebose como directamente activo en Anonjambre! ¡Aguantando como BD! ¡Ficking intenta la suerte! ¡Raske se queda muy debilitado! ¡Escondido en Tocones 4! 4 usuarios que llegan rápido para el site ¡Aguantando Fittin y Operator en mano! La conquista del site efectuado El plan te queda a manos de Jessy Entra Rasia para jugar con ellos Está llegando por la espalda Monster Fittin y Operator Fittin y Operator aguantando para CT Le van a intentar baitear el tilo Ficking buscando con la cámara No consigue localizar a nadie Monster viene con el lurqueo Puede llegar por la espalda Pero nunca nadie por medio ¡Ok! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Let's go para tu casa, chaval! ¡Sale Mori volando! ¡Yessy que la aterriza! ¡Bájate los humos, pajarito! El Mori magnifico Pero a Monster a parte de la espalda Acaba con Dismal Ficking perfecto Pero Rasi que defiende Acaba con Ficking 3 para 1 ¡Ya sé! ¿O se lo están jugando demasiado? Control de medio Apertura de Quick Lidera la internada Cuidado que han localizado a Monster 24 de vida para Mori Ficking que viene para hacer el apoyo Se mantiene en CT Cuidado que el cruzador de antes Está en el plano astral Le ve Quick En España lo firma la primera Ficking se defiende Acaba con Monster Separación cósmica Queda completamente vendido Perdón, está en toda una nébula Le sale volando rápidamente Fittin y viene a buscar el dolor Ficking que lo intenta Dispara rápidamente Pega la primera Acaba con Jesse Vivo como le come rápidamente Rápidamente lo hacía Para sacar un 3K Quick que salva la ronda al menos Pero parece Dismal Aparece a la espalda Se queda solo Rask con vida El turco en 1 para 3 Vaya locura de ronda Pega en la primera el turco Va a buscar una segunda 8 segundos Se queda sin tiempo No le va a dar para plantar 5, 4 Fuera de tiempo Amaga el plante Pero es la cuarta ronda Perdón, octava ronda Para el conjunto de Wave Rask que se quiere mantener con vida Solo la pibio Si se siente Quiero ver el Giants de verdad Quiero ver el Giants que me prometen Quiero ver el Giants campeón Quiero ver The International Winners Club Que me lo enseñen ¿Dónde están? Muri Que se vaya a la primera de Quick Magnífica bala Que le pone aquí el español Quick que sale Perfecto para poner la doble Si tírame el fuego Tus manos están que arden Pero también lo va a estar tu cabeza Como te asome el conjunto de Giants Los gigantes que vienen pisando fuerte En esta última ronda Antes del cambio de bando 4 atacando No es tan mal resultado No es óptimo Pero es aceptable El Shogdar Debilita ligeramente Aguantando Fikin buscando a ver si puede sacarla adelante Deepmans Hace la apertura Fikin que acaba con la vida de Fikinio 4 para 3 Aguantando Mirando a ver como lo puede sacar adelante Deepmans que corre rápido hacia el site Apertura buscándolo y take Y así lo hace La primera para Jesse Separación cósmica Se queda completamente vendido Monster hace la apertura Y localiza Deepman Está jugando como D Monster pega la primera Rast la segunda Dos para uno Deepman sin bala Rast Just give them luck I don't say anything Vamos a ver Rast Magnífico Shock dart Para acabar con la vida de Deepmans De Kanka a Kanka Y tiro porque me toca Le tiraba el Shock dart a los Kankas Y vemos ya directamente Como se queda en este 4 para 5 Para 4 A ver como lo puede sacar adelante Micro magnífica Está preparado Roxy para hacer La apertura Está Monster Revisando el primer ángulo Se va a encontrar con el finlandés Que ya la ha visto Sabe que no ha descendido Porque no lo ha escuchado Le dispara otra vez Apertura de Rast Magnífico Fitiño en cobertura Para acabar también con la vida del finlandés Fitiño se incorpora desde Market Da la cobertura Las mil maravillas Fuerza la rotación Atentos al movimiento Porque hay dos jugadores En corta de A Por parte de Ians No han rotado Hay ventaja numérica Y parece que está regresando BGG para apoyar a su compañero El dron en el medio Zorro para ganar información Consigue marcar a Fitiño Muri pendiente De izquierda a derecha La torre espotea Le hace el bailoteo Monster de nuevo Le retira la torre Ha podido verlo en el último instante Está aguantando Comen rápidamente Y quieren cerrar el botón Pone la primera Monster Pone la segunda Hay un monstruo en el armario Ruge fuerte Se amarró Marshall en mano El dron que lo va a tener que quebrar Para que no podes ¡Fitiño! El español Que le pone la primera en la cara Muri Pa' tu casa Vaya baliza Le acaba de poner Magnífica bala 5 para 4 Se defiende atrás El nano enjambre Para evitar la cometida Magnífico posición El que tiene Monster Podría ser la clave Si no lo localizan Escondido en tocones Localiza Ponen la primera Rápidamente la segunda Monster saca el dos carros Y finalmente consigue tradear Es un 4 para 2 Puede meter la bonus aquí Le pueden devolver el favor Fitiño con Quick Cuidado que llega por la espalda 22 de vida Para Deepman El turco No puede hacer mucho Quick le tiene la espalda ganada Roxy come para el side Quick está aguantando Lo hace Con muy poco Impetu Y ahora ha tenido que quebrar la puerta Está localizado Apertura de Rass Acaba con Roxy Kanka with Kanka Vamos a ver que puede hacer Deepman que le gana el duelo Finalmente a la vida de Rass Es un 1 para 3 localizado No le quiere dar a través de la pared No se la quiere jugar Fitiño esperando 22 de vida que le restan Tiene también una flash El zorro le va a localizar Veamos ahí como directamente le viene Le quería mover En la cena de Navidad de Giants Deepman Que sale rápidamente a comer Apertura Pone la primera para Fitiño Jesse responde Se va a Roxy por delante 4 para 3 ahora Porque Jesse firma una segunda Muri consegue hacer fracas Un 3 para 3 Que se prepara Al otro lado de la nebula Este jugador que puede ser Estrella o Estrellado Dentro del jardín Preparado Le viene la Frost Deepman Madre mía Que jugada del turco Solo queda Rass Con vida Sale a apertura Busca la primera Lo quiere romper Jesse Flash para denegar la visión Marcaba rápidamente Pese a estar cegado Una segunda flash Para hacer rapidura Le están baiteando Rápidamente tiene que retroceder La nebula negando por completo la visión Vemos ahí como se prepara Voz de Agaventatorio Evitando que pueda entrar para adentro Vemos como sale con todo Deepman Quiere conseguir la primera Las bajas Condición de 4 para 5 Apertura rápida De Gist Tente a la suerte No puede hacer nada El checo Le cierra rápidamente La puerta de la cara El shot para evitar el plante No alcanza Se cura como puede Aguanta la parte inferior Nano enjambre Para intentar sobrevivir Vemos como posiciona A la estrella Para buscar el intercambio 4 para 5 Que se le complica Giants jugando al ret Tiene el bloqueo Pero no lo quiere desplegar Los vemos aguantando Retrocede Va a llegar el bloqueo De Killjoy No sé si se atreve Primero la torre El bloqueo Todavía no lo están situando Lo quiere aprovechar Bien el jugador Mucho tiempo Está cediendo Bala de reconocimiento Rápidamente Fikin acaba con Monster Murray Otra BGG Remata solo Quick con vida 1 para 4 No ha querido Jugar el bloqueo Vamos con la ronda Nos concentramos Fitinho aguantando Operator Cuidado que llega La separación cósmica Dividiendo por completo Geben Cuidado que está esperando El drone Fitinho que tiene Una oportunidad No lo va a alcanzar Apertura rápida Lo primero La segunda Y la tercera Que me vienen con 3 Le damos a los 3 3 3 3 3 3 3 Murray Acaba con Fetinho Rápidamente Retrocede Quiere jugar Para el 3 Apertura de rush Y lo sienta Roxy acaba con Quick Monster en apertura El conjunto Va a llegar La tormenta de cuchillas Ronda importante Para el conjunto De wave Y Roxy firma La primera Acabado con Quick Moury Cedado Se comió el brócoli Y acabó con Yes Igual El checo cae Ante nosotros Bloqueo de monster Que se mantiene Una ronda más Y lo va a perder Aquí BGG le gana El duelo Va a subir La undécima ronda En el mapa Elección De Giants Este Ascent Salvo que Rasp Diga lo contrario BGG que acaba Con él Fetinho Debe guardar El operator 10-9 Al marcador Tiene que correr Fetinho Escucha como Le van a dar caza Está aguantando Le viene Tipmans Pone la primera Rápida borrasca Se la corre Porque viene con Las cuchillas Tiene que esconderse Segunda borrasca Se esconde como puede Prepara aguantando En el ángulo corto Localiza Quickscope Acaba con Moury Tiene que guardar El operator Lo hemos dicho Es un 1 para 3 Que no pierda El operator Que no pierda El operator Le viene Roxy Le va a localizar Sabe que lo tiene Fetinho Baliza de reconocimiento Le baitea por completo Se esconde en el side Le disparan a través 33 de vida Es imposible Que la guarde Lo tienen encerrado Le vienen a comer Stun Esquiva Salta Le viene Roxy Y acaba con él Undécima ronda 11-9 Al marcador Como ya habíamos dicho Pero ha perdido Van a taponar Por completo La visión Cuidado Fetinho Que podría tener La clave Se prepara La baliza Reconocimiento No le va a encontrar Localizó La primera cuchilla Se la pone para Fiquen El Posher Placement Era perfecto 5 para 4 Y tienen el bloqueo Esta ronda Se puede ganar El bloqueo Que va a llegar Está preparando La torre Bloqueo de Monster Ya bien preparado Están espantando Por congento El conjunto Pozo gravitatorio Para evitar Que puedan comer La flash en la parte Superior Le empiezan a comer Tienen que escapar Salta BGG Mira Busca el dolor Por ahí la primera Le comen Estuneado a Monster Que acaba con el Condición de 4 para 4 Me gusta también La separación Con el meca tiene que cruzar Dime se la cruzar Rápidamente Con la flash Utiliza también el muro Yesi pero no es la primera Aguanta como puede Se esconde Está de fondo de la cara Pega a la primera Pero ras en cobertura Acaba con su canca Eso no nos para Dos Ras Ikideiki Drops over You are dead Sale Fenix Rápido a morder ¿Dónde vas Solvidona? No te despides Y ras se despide De él Pa tu casa Chaval De turco a turco Le manda un mensaje El dron que avanza Rápidamente Prepara al dron Como respuesta Cierra la compuerta Muri que sabe Que podría estar En la zona izquierda No le quiere Presionar a hispana A través Come rápidamente Acaba con Monster Vendido por completo No podía hacer nada Esperando En el 4 para 5 Roxy Que le va a poner El plante ya directamente Ronda en ventaja Juega el retake Giants de nuevo No hay bloqueo En esta ocasión Voy a Sokdar De Roxy para ras Otro más Que alcanza Yesi Madre mía Le están denegando Todos los ángulos En menos este Aprovechando Juega el ángulo Muri que come rápidamente Yesi pega la primera Acaba con Dimanfitiño Acaba con Fikin Sabe que tiene uno en el side Lo intenta Dasea rápido Se come el mole Roxy acaba con él Que bien jugado Por parte de Roxy Quick tiene que retroceder Es un 3 para 3 Apertura Muri acaba con ras Es un 2 para 3 Ahora Lo tienen que jugar Quick junto con Monster Se prepara Monster quiere coger El Operator Para tener un mejor arma Que la Spectre Hace la apertura El drone que le marca Queda espoteado Tiene que escapar Muri a 33 de vida Quiere cambiar el ángulo El Sokdar es magnífico Juega con la Spectre De nuevo buscando el espacio Quick rápidamente Tiene que hacer la apertura Se quedan sin tiempo Monster pone la primera Cambia también a la Phantom Localiza a Monster Y acaba con Roxy Uno para dos Solo queda el ruso PGG A ver como lo quiere hacer Le saltan los dos Tienen que buscar el defi Va a hacer la apertura No saben ni donde está Se vuelven que puede estar Por corta apertura Pone la primera PGG 13-10 al marcador Anota el conjunto de Wave 1-0 Se imponen en el mapa La segunda elección Gracias por ver el video.